En los ejercicios anteriores calculábamos la raíz de un complejo W que en realidad eran números reales 1 y menos 1 tomados como complejos ahora nos piden calcular la raíz cuarta de este complejo W así que vamos a tener que buscar de este complejo el argumento y el módulo el módulo es relativamente fácil la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda raíz de 3 al cuadrado esto me da raíz de un cuarto más tres cuartos esto da 1 y el argumento de W ahí se nos va a complicar un poco a menos que estemos muy prácticos con estos valores porque el argumento de W era el arco coseno de la parte real de W sobre el módulo de W o sea, el arco coseno de la parte real es menos 1 medio dividido el módulo que vale 1 o sea, el arco coseno de menos 1 medio qué ángulos tenemos cuyo coseno valga menos 1 medio miren estaríamos hablando de un valor acá esto vale 1 esto es menos 1 medio puede ser el ángulo entre este eje y esta recta o acá abajo ¿si? o sea que de ahí hay dos soluciones una es que el argumento de Z sea el equivalente de esto que son 120 grados ¿si? o sea pi perdón 2 tercios de pi ¿si? o que el argumento de Z sea 2 tercios más 1 tercio más otro tercio 4 tercios 4 tercios de pi lo voy a explicar ahora en grado pero el que llegó hasta acá y todavía no se acostumbró a manejarse con radianes y todavía esto de los pi radianes es un misterio es como que está jugando un partido de fútbol y todavía no entendió lo que es el offside ya ve pasar las pelotas no sabe por qué suena el silbato y por qué le paran la jugada a ver yo sé que estos son 60 grados por el valor del coseno esto equivale a 120 grados entonces una solución es esta 120 grados y la otra es este ángulo 240 grados esto sería el equivalente de 120 grados y esto es el equivalente de 240 grados ahora tengo que ver qué pasa con no me alcanza con esto solo tengo que ver con la parte imaginaria ya de acá podría saber que la solución que a mí me sirve es la que tiene seno que es esto igual a raíz de 3 sobre 2 vamos a plantearlo como está en la teoría dice que el argumento W debe ser también el arco seno de la parte imaginaria de W sobre el módulo de W esto sería arco seno de raíz de 3 sobre 2 acá no va y dividido 1 o sea que tengo dos soluciones para qué ángulos el seno vale raíz de 3 sobre 2 y un ángulo es 60 grados este es el seno y el otro es 120 grados o sea 60 grados es pi sobre 3 y el otro es dos tercios de pi que es lo que llamamos o lo que decimos que vale 120 grados la solución común a ambos la que corresponde en este caso es esta esta y esta la que cumpla con las dos condiciones ¿si? bueno hasta ahí sé que el argumento de W es 2 tercios de pi ahora voy a empezar a armar la fórmula de De Moire ¿si? podría representar ya el complejo W acá directamente acá en realidad no me va a ayudar mucho esto ¿si? es más probablemente me confunda así que ojo cuando lo dibujan ahí vamos con las raíces la raíz Z sub K con K valiendo 0, 1, 2 y hasta 3 porque acá indica 4 siempre es N-1 será la raíz N del módulo W por el coseno de el argumento de Z más 2K por pi todo dividido N más I seno de el argumento de Z más 2K por pi todo sobre yo sé que N vale 4 que el módulo vale 1 así que empiezo Z0 es raíz cuarta de 1 por coseno de esto dijimos que era 2 tercios de pi más 2 por 0 por pi dividido 4 eso este 0 es porque esta raíz es la primera de todas más y por seno de lo mismo 2 tercios de pi sobre 4 o sea que directamente me queda raíz cuarta de 1 es 1 esto me queda 2 tercios dividido 4 me queda coseno de 2 pi sobre 12 no lo voy a simplificar lo voy a dejar ahí más y seno de 2 pi sobre 12 o sea es 1 2 pi sobre 12 es sería el equivalente de 360 grados sería un sexto de pi sería 30 grados estaríamos por acá con la primera raíz ahí aproximadamente esta es Z0 ya con eso sabiendo que son 4 raíces yo lo podría resolver porque tomo todo un giro lo divido en 4 y se lo voy agregando y voy teniendo las 4 raíces o sea que si acá que son pi sobre 6 o 30 grados le sumo 90 voy a caer acá o sea que la otra raíz la raíz Z1 va a coincidir con W si vamos a hacerlo igual pero fíjense que el razonamiento que yo hice fue si son 4 raíces va a quedar esto dividido de manera que yo pueda armar un cuadrado entre las 4 raíces o sea que tengo 90 grados acá 90 acá y 90 acá bueno eso va a salir de acá también van a ver Z1 ahora acá vale 1 es 1 por coseno de 2 tercios de pi más 2 por 1 por pi sobre 4 fíjense 2 pi sobre 4 es un cuarto de giro que es lo que yo decía de sumar ahí más i por el seno vamos a hacer toda esta cuenta C más 2 8 tercios 8 sobre 12 pi o sea que me queda 1 a la i 8 sobre 12 esta es la raíz la segunda raíz esta es la raíz esta cero esta es la segunda fíjense que para el de 2 doceavos a 8 doceavos sumé sumé 6 doceavos que es un medio de pi o sea sumé un cuarto de giro o sea que ahora yo podría decir que la otra raíz Z2 que es esto mismo pero sumado acá miren 1 por e a la i 8 sobre 12 pi 8 sobre 12 pi más pi sobre 2 o sea c e a la i 14 14 doceavos de pi ¿sí? que corresponde a esto Z2 y la última raíz Z3 esta es a esto le sumo de vuelta pi sobre 2 me queda Z3 es igual a e a la i 14 sobre 12 más pi sobre 2 o sea perdón pi sobre sí pi sobre 2 6 doceavos 14 pi más pi sobre 2 son 14 más 6 doceavos tengo 20 doceavos 20 doceavos de pi esta sería la última raíz Z3 yo puedo aplicar la fórmula directamente y voy a estar haciendo exactamente lo mismo yo se lo dejo puesto así y ustedes prueben si no están convencidos de ir aplicando la fórmula con k igual a 1 k igual a 2 k igual a 3 tiene que llegar a esos valores a lo sumo lo van a tener que simplificar 5 tercios de pi que es esta última 5 tercios de pi pi sobre 3 es 60 por 5 son 300 grados llego ahí 300 grados me quedan 60 grados para completar la vuelta y 30 más para tener los 90 grados muy bien hasta el próximo ejercicio 2 2 2 3